Hey que tal gente de Youtube, estamos en un nuevo video noticero de las bonificaciones semanales que me de Rockstar en GTA V Online Que como saben absolutamente todas estas bonificaciones estarán disponibles a partir del día de hoy hasta el próximo lunes 8 de octubre para que las aprovechen Así que sin más revienten a este video de like, suscríbanse y comenzamos Y comenzamos con que los trabajos de cliente y las batallas comerciales del Terrorbyte seguirán dando el doble de dinero y doble de RP hasta el próximo lunes 8 de octubre Y ahora solo por iniciar sesión cualquier día de esta semana en el GTA Online te van a dar esta camiseta blanca de Amunation y la camiseta maría de Warstock Y ahora tenemos el nuevo modo de juego que se llama Sumo Remix y desde ahora hasta el próximo 15 de octubre se podrá ganar hasta el doble de dinero y doble de RP en cualquiera de estas 7 diferentes arenas nuevas Y ahora muy atentos porque pasamos con los descuentos para los vehículos y las aeronaves Así que comenzamos con la lista de vehículos que tienen un 40% de descuento Así que la Nagasaki Shotaro, el Ocelot Penetrator, el Pegasi Infernos Classic, también el Rampugi, el Phantom Wedge, el Halftrack o mejor conocido como Semioruga El V-65 Monotox, el RM-10 Bombushka y también tenemos con 40 el FH-1 Hunter Y ahora con 30% de descuento el Ocelot Stromberg, el Overflow Entity XXR, el Coil Raiden, el Vapid Flash GT, el Vapid Cara Cara, también el HVY Chernobog También el Centro de Operaciones Móviles o el COM como le quieran decir Y penúltimo tenemos el Mammoth Roster, es decir el que es el Jetpack y por último el Mammoth Adventure Y ya por último con 25% de descuento la HVY Menacer Así que aquí se los dejo en pantalla por si a alguien se le pasó algún descuento Y ahora pasamos con los descuentos para las propiedades y sus mejoras Porque tenemos 50% de descuento para las oficinas, 30% de descuento para los garajes de oficina 50% de descuento para las sedes de club de moteros, 25% de descuento para los clubes nocturnos 40% de descuento para hangares y taller del hangar y por último 40% de descuento para los búnkeres Y ya por último tenemos 30% de descuento en la ropa de Smogly Ron, en la ropa del golpe del juicio final En tatuajes de importación y exportación y en tatuajes de moteros Y aquí les dejo los descuentos por si se les pasó alguno Así que ahora rápidamente pasamos con los saludos para los que me siguen en Instagram Así que saludos para Así que ya sabes que si quieres que te salude en el próximo video lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram Y automáticamente te saludaré en el próximo video Así que sin más gente hasta aquí el video de hoy Que ya sabes que si te ha gustado me puedes regalar tu pulgar arriba El cual no te cuesta absolutamente nada Al igual que tu suscripción al canal para que muy pronto lleguemos a los 30 mil suscriptores Así que sin más ya saben yo me despido Soy Guarres Parla Hasta aquí el video de hoy Hasta mi chichao ¡Suscríbete al canal!